Vamos a hablar con Sebastián García de Luca, coordinador nacional de la campaña de Patricia Bullrich. ¿Cuáles son sus planes, sus propuestas, cómo sigue la campaña? Sebastián García de Luca, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, ¿cómo está la campaña de Patricia? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las propuestas que se vienen? ¿Qué vamos a escuchar de ella? ¿Qué es esta sorpresa que todos vamos a recibir desde lo filosófico? ¿Ya se reveló ese misterio o no? No, 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 no es ningún misterio. Es simplemente un aporte que hizo Patricia a la campaña, pero no tiene que ver con ningún cargo ni ninguna cuestión especial. Es simplemente lo que ella cree también necesario poner en escena ante esta discusión que estamos viendo hoy en Argentina sobre tanto énfasis en una sociedad de mercado, como plantea mi ley, y lo que es el desastre, la catástrofe, el quillerismo que piensa solamente en el bienestar de un grupo de políticos del Estado. A nosotros nos parece central también poner el énfasis en lo humano, en la protección a todos nosotros desde cada una de las políticas, como lo ha hecho Patricia en cada una de las escenas que ha tocado, por ejemplo, siendo ministra de Seguridad. Es simplemente ese perfil, pero no implica obviamente ningún tipo de reinterpretación, ni de cambio de estrategia, ni nada puntual. Es simplemente lo que nos parece fundamental en esta etapa, que el liderazgo de Patricia Bullrich, poder también complementarlo con equipos, pensando siempre en lo humano, en lo central que tenemos en los argentinos, y salir de toda esta lógica y toda esta locura que vemos alrededor de pensar en donaciones de órganos, en pensar en la sociedad desde el mercado, sino desde el cuidado del ser humano, que nos parece que es lo prioritario como corresponde. Sí. Dan impresión a veces, Sebastián, que no saben, dicho esto, en términos metafóricos, que no saben dónde poner a Macri. Es decir, hoy aparecen en los medios, en los portales, que Macri finalmente va a salir a apoyar abiertamente a Bullrich y va a dejar de coquetear con Milley. ¿Esto es verdad? ¿Estas son operaciones de prensa? ¿Está Macri realmente volcado apoyando a sus candidatos, a su gente, a su partido, o coquetea con Milley? ¿Qué pasa con esa zona gris? Mirá, no veo zona gris, sinceramente. Creo que él ha sido claro en las apariciones que ha tenido, después estuvo de viaje, ahora volvió y lo seguirá haciendo, como lo hay en declaraciones, como las hizo previo a su viaje y posterior a las primarias. Él apoya a Juntos por el Cambio, él apoya a Patricia Bullrich. Nadie tiene la menor duda y lo hará desde el lugar que él crea. Juntos por el Cambio es un espacio con muchos dirigentes, obviamente que la importancia que tiene Mauricio en todo el espacio es innegable, porque es un presidente y porque sus sugerencias, sus consejos, obviamente que siempre van a ser considerados, y un rol de él nadie lo va a negar. Con lo cual acá no se trata de que uno desde la campaña deba asignar a tal o cual qué tiene que hacer. Todos somos parte realmente de un espacio político que quiere transformar a la Argentina y que aprendió de sus errores. También es cierto que hay una nueva camada que venimos de Juntos por el Cambio, con ánimo también de renovar el espacio, y esto es un énfasis en este grupo. Mucha relevancia, con nuevos gobernadores, con nuevos intendentes, con todos los que aparecen Juntos por el Cambio para mejorar esa construcción y ese frente que se creó hace casi ya ocho años. Ahora, ¿qué votos tiene que salir a buscar, qué votante tiene que salir a buscar Juntos por el Cambio? ¿Qué votante le falta? ¿A qué sectores no le ha llegado todavía con el mensaje y tienen que ir ahí, a buscar a ese votante? A nosotros nos parece central en esa búsqueda del votante poder ser claros en nuestras propuestas, ser claros en los equipos que realmente tenemos en el sector y por eso también ha sido el anuncio de Carlos Melconian desde el área económica y así lo seguiremos haciendo en cada una de las áreas para que la gente pueda, ya en esta etapa donde se define quién va a ser el próximo presidente, poder plantear con seriedad y con responsabilidad cuáles son las propuestas y cómo lo vamos a hacer, cosa que no me parece menor. Es muy fácil tirar propuestas en TikTok, que después se contradicen, que después dicen que lo van a hacer de un año, que después dicen que lo va a hacer el tercer mandato, que ya un nivel de responsabilidad, que es lo menos argentino, de qué es lo que está pasando en la libertad de avance, qué es lo que dicen que va a hacer y al final no se sabe qué es lo que realmente van a hacer o no, qué es lo que vemos en un gobierno que está totalmente desvariado, con un nivel de improvisación, como una continuidad. Hoy estamos viendo, o ayer vimos una muy mala noticia para el país, una cifra sideral que tenemos que pagar todos los argentinos, culpa de la soberbia, de la irresponsabilidad, ya es el Kicillof, de gente que no tenía la menor idea de cómo era manejar la economía de un país, y de golpe se le ocurría que estaban jugando al romanticismo discursivo, expropiando empresas, que hoy nos cuestan una fortuna. Entonces, la situación del país es grave, lo vivimos todos, la Argentina claramente tiene salida, pero tiene salida con un liderazgo claro y con equipos que sepan cómo hacer. No hay más margen para la soberbia y el desastre con el que maneja el kirchnerismo de la Argentina, ni tampoco hay espacio para la improvisación o para más caos, que es lo que planteas en el otro lugar. Entonces, creo que... Para Sebastián... Ahí nosotros queremos ser claros en esa propuesta, Néstor. Sebastián, ¿por qué hay alguien que insulta, 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 zurdo de M, usó la palabra mogólico, una aberración, alguien que insulta, que dice que va a romper todo, que su afiche es con una motosierra, le gana en votos a alguien como Patricia Bullrich, que habla de construir, de buscar otros rumbos, de proponer un rumbo económico distinto, pero hace una propuesta, no dice que va a salir con un martillo a romper todo. ¿Por qué alguien con un martillo, con una motosierra le gana a alguien que propone ideas distintas pero racionales? Esto es lo que no se entiende. ¿Por qué el electorado se fue atrás de alguien que va a romper o a dinamitar el país contra alguien, ganándole a alguien que propone construcción? Yo creo que acá hay un fenómeno social, Néstor, que obviamente uno lo tiene que entender más que el personaje. Porque el personaje plantea cosas que obviamente yo no estoy para nada de acuerdo. Pero sí, la sociedad ha expresado una bronca y una necesidad de romper con esta inercia y cierto fracaso con el cual se viene manejando el país. Entonces, me parece central poder entender la expresión de la sociedad y poder tratar de canalizarlo a través de un voto que sea para Juntos por el Cambio, de un voto que sea, como mencionabas recién, para ir a ese cambio profundo porque es un cambio posible, que es un cambio verdadero y no que sea un salto al vacío donde termine siendo un co-gobierno con los mismos que están hoy gobernando. Porque esa es la realidad. Cuando vos después no tenés la forma de articular, no tenés diputados en el Congreso, no tenés gobernadores, no tenés intendentes, es muy complejo después llevarlo hacia adelante esa transformación que están diciendo por TikTok. Entonces, lo que venimos a decir nosotros es llegó una oportunidad histórica de terminar con el Kichiriki. Este es el momento donde lo que se puede decir en octubre es dejar para siempre el kichirismo de la Argentina, dejar para siempre el kichirismo de la última guarida que les queda, que es la provincia de Buenos Aires. Por eso Néstor Lindetti, que quedó a solo tres puntos de Kicillof, es una posibilidad para poder terminar también con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y creemos nosotros que tenemos el mejor equipo, insisto, también para ganar y recuperar votos que se nos han ido a la Libertad Avanza. Sebastián, Patricia Bullrich está pagando errores de Macri. Está pagando un mal gobierno de Macri. Ella está teniendo que hacerse cargo de un mal gobierno de Macri. ¿Paga también eso o ya se fue eso de la memoria de la gente? No, no, eso no. Nos corresponde a todo la responsabilidad de lo que fuimos y de los aciertos y de los errores. No quiero machacar y puntualizar. Creo que nos nos generó más problemas la intensidad que tuvimos en nuestra discusión primaria en quedarnos mucho en esa discusión y no poder ser claros ante la sociedad. Creo que ahí es donde está el punto central de lo que tenemos que ir a recuperar con más seriedad y con mayor claridad ahora que ya está definido el liderazgo de Patricia Bullrich. Está muy bien. Bueno, Sebastián García de Luca, coordinador nacional de la campaña de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Néstor. Un abrazo. Buen fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo.